Música Regresamos con su programa educativo Espacio E. Antes del corte observamos como la maestra trabajó las dos primeras áreas de la etapa de aprestamiento. En esta ocasión veamos como trabaja el desarrollo sensorial y el desarrollo de habilidades para el trabajo matemático. Para el desarrollo sensorial se selecciona la página 19 de la malla de contenidos de primer grado y la página 34 de la malla de contenidos de la unidad pedagógica El Contenido Seleccionado, los colores primarios y secundarios. En el cuaderno de aprestamiento lea la orientación metodológica de la página 80 y solicite a los niños y niñas que pinten los círculos. Música ¿Qué observan ahí? Un payaso ¿Un payaso? ¿Qué más observamos? Un pescado Va un pescado Un niño, un robo Están unos niños que están jugando Muy bien Correcto Y como a mí se me olvidaron los colores Ustedes me van a recordar cuáles son esos colores Y digamos todos Los colores, los colores ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Rojo y amarillo Rojo y amarillo Azul también Azul también Ah, yo tengo ahí Tres colores me mencionaron Rojo Amarillo Y azul ¿Pero qué otros colores hay ahí? Quiero que ustedes A ver, no entendí ¿Qué color es este, Jensen? Naranja Andrea, ¿qué color es este? Naranja Naranja ¿Y esta carne qué color es? Verde 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 Entonces tenemos aquí Rojo Amarillo Azul Morado Aranjado Verde Verde Ah, entonces miren ahorita vamos a pintar Vamos a pintar el primer círculo que está ahí arriba Vamos a pintar todos los círculos de varios colores Vamos a utilizar muchos colores Entonces yo quiero que pase al frente la Gabriela Pasamos Que me vas a pintar este círculo grande En el color que vos querrás Vos traen tus colores ahí Sí Ese es mi niña Y los demás lo van pintando en su En su libro El color que ustedes quieran El círculo grande del color que ustedes lo deseen Muy bien Ahora Nahum va a pintar ahora los círculos que están en el árbol Todos los que están adentro del árbol Dale Nahum Y ustedes lo van a ir pintando en su cuaderno Ustedes lo van pintando aquí en el cuaderno En los círculos del árbol En el cuaderno Correcto Ve que bonito que están pintando Para el área de desarrollo sensorial Se seleccionó el indicador siguiente En el desarrollo de habilidades para el trabajo en matemáticas Se utiliza la página 38 de la malla de contenidos de la unidad pedagógica Se selecciona el tema Formación de conjuntos En el cuaderno de aprestamiento Lea la orientación metodológica de la página 146 Y solicite a los niños y niñas que agrupen los objetos Vuelvanme a ver todos aquí Les di figuras Les di círculos Algunos les di triángulos Y les di una hoja Entonces ahora ustedes Según la forma Ustedes van a formar conjuntos ahí Van a hacer el conjunto de círculos El conjunto de triángulos Y el conjunto de vasos Vamos Vayan haciéndolo en su equipo de trabajo Ahí van a ir pegando Ahí lo van a pegar Entonces ahora A irin A pegarlo aquí Coelia pasamos a pegar Aquí a la pisata ¿Quién otro lo tiene listo? Y a ustedes Miren Pasá este Toma anda a pegar Anda a pegar Aquí Aquí no lo van a pegar Aquí no lo van a pegar en el cordón Ahí tengan la pega Correcto Muy bien Ahora miren En el cuaderno de trabajo Nos ubicamos en el cuaderno de trabajo Todos tenemos esta página Entonces ahora miren Aquí tenemos Cubos Sombreros y gorras Pelotas Palas ¿Qué más hay aquí? Mariposas Flores Rosas Entonces Todos ellos Los vamos a hacer en conjunto Entonces la Andrea Va a pasar Pase mi niña Forme un conjunto ahí ¿Qué conjunto formó ella? ¿El conjunto de qué? De los bar De los bar Del conjunto de los cubos Entonces ahora va a pasar Dancer ¿Hizo otro? Sí El conjunto de las palas El conjunto de las palas Muy bien Ahora ustedes lo van a hacer en su libro Vamos haciendo en su libro El conjunto de los cubos Y el conjunto de las palas Quiero verlo El conjunto de los cubos Y el conjunto de las palas ¿Para qué nos sirven Un sombrero y una gorra? Aquí ven Enálame Para taparnos del sol Para taparnos del sol Ahorita que hay bastante sol ¿También? Sí Encierro Formemos el otro conjunto Muy bien Mi muchachita ¿Van formando los conjuntos En su cuaderno? Sí Muy bien ¿Cómo lo hicimos? Bien Lo hicimos bien ¿Otra cosa aprendimos hoy? ¿Qué es esto? La línea ¿Cómo se llama esta línea? Mira La línea La línea Ondulada La que sube Va a subir Como que fuéramos ¿Qué? Una Una ola ¿Y quién animal Creen ustedes que camina así? Hay un animal Que camina así Parecido La serpiente Compone el componedor Ahí Entonces aprendimos La línea Ondulada Aprendimos ¿Y qué otra cosa Conocimos hoy? Los colores ¿Nos acordamos de qué? Los colores ¿Qué color es la camisa De la profe? La ropa Ah ¿Y el pantalón? Lerro Entonces nos aprendimos Jensen Los colores Les vamos a contar a ellos Una canción muy bonita Que todos nos sabemos Digamos todos Y alegre y fresca La mañanita Me agarra el aire Por la nariz Los perros ladran Un chico grita Y una muchacha Está sobre una piedra Muele maíz Un mozo trae Por sus senderos Sus herramientas Y su moral Otro con caite Y sin sombrero Busca una bar Para ordeñarla Junto al corral Muy bien Una señora Iba Muy de paseo A roto los faroles Con sus ordeños Al ruido de los vidrios Trae con el cabrón A preguntarle a la señora Por qué había roto el farol Y la señora dijo Yo no he activo Ha sido mi sombrero Por distraído Se activa su sombrero La cuenta pagará Para que aprenda su sombrero A mirar por dónde va Ahí en la fuente Había un chorrito Se hacía chiquito Y cuando estaba De mal humor Pobre chorrito Tenía calor Y cuando estaba De mal humor Pobre chorrito Tenía calor ¿Tiene calor ahorita ustedes? Sí Muy bien Para el área Desarrollo de habilidades Para el trabajo En matemáticas Se seleccionó El indicador siguiente Hemos observado Cómo la maestra Aplicó las últimas dos áreas De la etapa de aprestamiento En el desarrollo sensorial Observamos cómo la maestra Trabajó el tema De los colores Primarios y secundarios En las habilidades Para el trabajo matemático Observamos el tema De la formación de conjunto Recordá Que para estas actividades Hacemos uso Del cuaderno de aprestamiento Hemos compartido El primer tema Por amor a Nicaragua Avanzamos hacia la meta Nuestro siguiente programa Será Juguemos con los sonidos Y las letras Suena divertido ¿Verdad? Los esperamos En el año De la buena esperanza Somos Espacio E Otra opción educativa Para aprender Aquí En su canal 6 Nicaragüense Por gracia de Dios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!